Una casa para cangrejo ermitaño. Vamos a ver. Es hora de mudarme, dijo cangrejo ermitaño un día de enero. He crecido mucho para este caracol, tan pequeño. Se había sentido seguro y cómodo, pero ahora el caracol le quedaba demasiado ajustado. Bueno, cangrejo ermitaño salió del caracol hacia el suelo del océano, pero le daba mucho miedo estar al intemperie en el mar sin un caracol en el que esconderse. Ay, 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 y si viene un pez grande y me ataca, tengo que encontrar una nueva casa pronto, pronto, pronto. Ay, sí. A principios de febrero, cangrejo ermitaño encontró exactamente la casa que buscaba. Era un caracol grande y fuerte y se mudó inmediatamente contoneándose y bamboleándose en el interior para ver qué le parecía y le pareció perfecto. Pero, ay, está perfecto, pero luce tan, ¿cómo decirlo? Tan soso. Ay, ay, ay. ¿Qué haré? ¿Qué haré? En marzo, cangrejo ermitaño conoció a unas anémonas de mar. Se mecían hacia adelante y hacia atrás en el agua. Oh, qué hermosas que son, dijo cangrejo ermitaño. ¿Alguna de ustedes, anémonas de mar, estaría dispuesta a venir a vivir sobre mi casa? Es tan sosa que las necesita. Yo lo haré, susurró una pequeña anémona de mar. Así que, con delicadeza, cangrejo ermitaño lo tomó con sus tenazas y la puso sobre su caracol. ¡Qué bonito se veía la anémona en el caracol! En abril, cangrejo ermitaño pasó junto a un grupo de estrellas de mar que se movían lentamente por el suelo marino. ¡Uy, qué hermosas que son! ¿Alguna de ustedes estaría dispuesta a decorar mi casa, estrellas de mar? ¡Yo lo haré! Dijo una pequeñita estrella de mar. Con mucho cuidado, cangrejo ermitaño la tomó con sus tenazas y la puso sobre su casa. ¡Guau! Se veía muy bonita. En mayo, cangrejo ermitaño descubrió algunos corales. Eran duros y no se movían. ¡Ay, qué hermosos que son estos corales! ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a ayudarme a embellecer mi linda casita? ¡Yo lo haré! chirrió un coral crujiente. Así que, con cautela, cangrejo ermitaño lo tomó con sus tenazas y lo colocó sobre su caracol. Ya tenía una anémona, una estrella de mar y ahora un coral. En junio, cangrejo ermitaño se encontró con un grupo de caracoles que trepaban una roca en el suelo del océano. Mientras avanzaban, comían un poquito de algas y desechos, dejando a su paso un camino súper limpio. ¡Uy! ¡Qué organizados y trabajadores son! ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a venir y ayudarme a limpiar mi casa? ¡Yo lo haré! Se ofreció uno de los caracoles. Con alegría, cangrejo ermitaño lo tomó con sus tenazas y lo colocó sobre su caracol. Ya tiene cuatro amigos en su caracol, mira. En julio, cangrejo ermitaño se topó con varios erizos de mar. Tenían espinas muy, muy filosas. ¡Uy! ¡Qué feroces que lucen! Dijo cangrejo ermitaño. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a proteger mi casa? ¡Yo lo haré! Respondió un puntiagudo erizo de mar. Con gratitud, cangrejo ermitaño lo tomó con sus tenazas y lo colocó cerca de su caracol. Se ve mucho más linda su casa, ¿verdad? En agosto, cangrejo ermitaño y sus amigos fueron a parar a un bosque de algas marinas. ¡Ay, ay, ay! ¡Este bosque es tan oscuro! Pensó cangrejo ermitaño. ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy sombrío! Murmuró la anémona de mar. ¡Ay, sí! ¡Qué gris que es! Susurró la estrella de mar. ¡Qué turbio es! Se quejó el coral. ¡No puedo ver! ¡No puedo ver nada! Dijo el caracol. ¡Ah! ¡Es como si fuera de noche! Chilló el erizo de mar. ¡Sí, no se ve nada! En septiembre, cangrejo ermitaño vio un banco de peces linterna que nadaban a través de las aguas oscuras. ¡Ajá! ¡Qué brillantes que son! ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a alumbrar nuestra casa? La necesitamos mucho. ¡Yo lo haré! Respondió un pez linterna y nadó cerca del caracol. ¿Qué tenían, Luis? En octubre, cangrejo ermitaño se acercó a una pila de piedritas lisas. ¡Qué robustas que son! Dijo cangrejo ermitaño. ¿Les importaría si las organizo de otro modo? ¿Piedras lisas? ¡Para nada, para nada! Respondieron las piedritas lisas. Cangrejo ermitaño las recogió una a una con sus tenazas y construyó un muro alrededor de su caracol. ¡Ahora sí mi casa está perfecta! Vitorió cangrejo ermitaño. ¡Muy feliz! Tenía una casa perfecta. Pero en noviembre, cangrejo ermitaño sintió que su caracol se le hacía demasiado pequeño. Poco a poco, a lo largo del año, cangrejo ermitaño había crecido. Sí, pues. Pronto tendría que encontrar un hogar nuevo más grande. Ay, pero les había tomado tanto cariño a sus amigos. La anemona de mar, la estrella de mar, el coral, el erizo de mar, el caracol, el pez linterna e incluso las piedritas lisas. ¿Ahora qué hará? Han sido tan buenas conmigo. Son como si fueran mi familia. ¿Cómo podría dejarlos? No sé, pero también mi casita está pequeña, ¿no? En diciembre, una cangreja ermitaña más pequeña pasó por ahí. ¡Ey! Mi caracol se me ha quedado chiquito, le dijo. ¿Sabes dónde podría encontrar un nuevo hogar? ¡Ah! A mí también se me ha quedado chiquita mi casa, respondió el cangrejo ermitaño. Tengo que mudarme. Puedes quedarte a vivir aquí, pero... Pero tienes que prometerme que serás buena con mis amigos. Lo prometo, lo prometo, dijo la cangrejita ermitaña. En enero siguiente, cangrejo ermitaño salió de su caracol y la cangrejita pasó a ocuparlo. ¡Ay! No me iba a poder quedar en ese caracolito para siempre, dijo cangrejo ermitaño mientras se despedía con sus tenazas. El suelo del océano lucía más amplio de lo que recordaba, pero cangrejo ermitaño no tuvo miedo. Al poco tiempo dio con la casa perfecta. Un caracol grande y vacío. Lucía, ¿cómo decirlo? Un poco soso, pero hay esponjas. Penso. ¡Ah! Percebes. ¿Qué más? ¿Qué más? Peces payaso. Galletas de mar. Anguilas eléctricas. Oh, hay tantas posibilidades. Ya tengo ganas de empezar. Uy, va a decorar su casa nuevamente y conseguirá nuevos amigos. Hasta que crezca. Ah. Ah. Why?